2570 Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados le preguntó que era aquello Y él le dijo tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hablar Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Marcel respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta Y regocijarnos porque este tu hermano era muerto Y ha revivido Se había perdido se había perdido y es allá Gracias papá Gracias Señor Jesús Aleluya A su nombre A su nombre Dios te bendiga Dios te bendiga Dígale el que está a tu lado Dios tiene cosas grandes para ti Dios tiene cosas grandes para ti Dígale el que está a su lado Dios tiene cosas grandes para tu vida Todo lo que tiene Dios Es para nosotros Todo lo que tiene Dios Es para nosotros Alaba al Señor que él vive Alaba al Señor que él vive Aleluya Aleluya Todo lo que Dios tiene Es para mí Dígalo Es para mí Recibalo Recibalo A su nombre Quiero que te sientes por un momento Gloria a Dios Dice la palabra Mi amado hermano Gloria a Dios Aleluya Aleluya Vamos hermano Al evangelio De Lucas Gloria a Dios Capítulo 15 Versículo número 11 Voy a leer Este pasaje Muy conocido Por todo El pueblo cristiano Si tú viniste hoy Por primera vez Vas a poner mucha atención Dice la palabra Lucas capítulo 15 Versículo 11 También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos Dijo a su padre Padre dame la parte De los bienes Que me corresponde Y le repartió Los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí desperdició Sus bienes Viviendo perdidamente Y cuando todo Lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Y fue Y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Deseaba Llenar su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí Dijo Cuantos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré Me iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Su hijo Hazme como uno De tus jornaleros Y levantándose Vino A su padre Y cuando uno Estaba lejos Lo vio Su padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Pero El padre Le dijo A sus siervos Sacada El mejor vestido Y vestirle Poner un anillo En su mano Y calzado En sus pies Y traer el becerro Gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este Mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse A su nombre A su nombre Bien Y estén Hacia allí Esta historia Es una parábola Muy conocida La del hijo Pródigo Donde muestra La insensatez De un hijo El hijo menor Donde muestra La misericordia De su padre Donde muestra El amor De Dios Hacia todos Los descarriados Hacia todos Los que han Cogido O elegido Caminos Torcidos Errados Pero que cuando Vuelven A la presencia De Dios Dios los espera Con sus brazos Abiertos Como nos ha recibido A nosotros Que andábamos Perdidos Descarriados Nos ha recibido Y ha hecho Gran fiesta En el reino De los cielos El día que usted Y yo nos convertimos Y ahora somos los hijos Del Dios Altísimo Y todos los días Hay un regocijo Espiritual Para nuestras vidas Porque estábamos Perdidos Y hemos sido rescatados Por el Señor Aleluya Aleluya A su nombre Pero yo quiero Que miremos En esta mañana Es la historia Del otro hijo La historia Del hijo mayor Ese que se quedó allí Que estaba al lado Del padre Todos los días Ese que no pidió La herencia Ni se fue Ni la dilapidó Con rameras Sino que estaba Todos los días Juicioso Al lado de su padre Miremos Que pasó Y miremos A que conclusión Llegó Dios Con él Y a la misma conclusión Va a llegar Dios Con nosotros Dice la palabra Mi amado hermano Versículo 25 Versículo 25 Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó Cerca de la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando A uno de los criados Le preguntó Que era aquello Y él le dijo Tu hermano Ha venido Y tu padre Ha hecho matar El becerro gordo Para hablar Por haberle recibido Bueno y sano Bienvenidos Bienvenidos